En su última noche en la Casa Blanca, Donald Trump envió un video de despedida donde le deseó suerte a Joe Biden. El presidente electo salió muy emotivo de Delaware y ya están Washington listo para este 20 de enero bajo un operativo de seguridad sin precedentes. Así se despidió Biden de su natal, Delaware, antes de salir a Washington, D.C., su nuevo hogar durante los próximos cuatro años. Por eso es profundamente personal que nuestro próximo viaje a Washington empieza aquí en Delaware, un lugar que define lo mejor de lo que somos los estadounidenses. Sé que son tiempos oscuros, pero siempre hay luz. Eso es lo que hace que este estado sea tan especial. Eso es lo que me enseñó. Me enseñó que siempre hay luz. Tras su llegada a la base de Andrews junto a su esposa Jill para la toma de posesión, se conoció este video de despedida del saliente Donald Trump en su última noche en la Casa Blanca, donde ofreció este discurso de despedida. Al concluir mi mandato como el presidente 45 de Estados Unidos, estoy ante ustedes verdaderamente orgulloso de lo que hemos logrado juntos. Hicimos lo que vinimos a hacer aquí y mucho más. También destacó su gestión. El mundo nos respeta de nuevo. Por favor, no pierdan ese respeto. Estoy especialmente orgulloso de ser el primer presidente en décadas que no ha iniciado nuevas guerras. Y en un cambio de discurso hizo referencia al ataque del 6 de enero. Todos los estadounidenses estaban horrorizados por el asalto a nuestro Capitolio. La violencia política es un ataque contra todo lo que apreciamos como estadounidenses. Nunca podrá ser tolerado. Ahora más que nunca, debemos unirnos en torno a nuestros valores compartidos y superar el rencor partidista y forjar nuestro destino común. Trump, quien no asistirá a la toma de posesión como es tradición, al mediodía viajará a su residencia Mar-a-Lago en Palm Beach y aprovechó para mandar este mensaje por primera vez desde su victoria a Joe Biden. Esta semana inauguramos una nueva administración y oramos por su éxito en mantener a Estados Unidos seguro y próspero. Extendemos nuestros mejores deseos y también queremos que tengan suerte. Una palabra muy importante. Todo está listo. 25 mil hombres custodian la capital de Estados Unidos a solo horas del cambio de mando. Es el equivalente a las tropas desplegadas en Afganistán, Irak y Siria. Realmente no creo que algo como esto deba estar sucediendo en nuestro suelo. Quiero decir, vi y hacíamos puestos de control como este en Irak y nunca pensé que algo tan extremo como lo que está sucediendo aquí con 25 mil soldados de la Guardia Nacional convocados. Es un poco desorientador. No tengo miedo, pero es desorientador. Vivimos en el centro, hemos vivido aquí desde 2003 y nunca había visto nada como esto. Es una locura, es una ciudad fantasma. No se suele ver esto los martes en Washington, D.C. En medio de este mega operativo de seguridad, dos efectivos de la Guardia Nacional desplegados en Washington fueron sacados del operativo y detenidos por vínculos con la extrema derecha. Trabajamos muy de cerca con las fuerzas del orden y si hay alguna identificación o cualquier cosa que necesite ser revisada por precaución automáticamente, sacamos a esa persona de la línea y nos aseguramos de que no formen parte de una misión establecida. Una transición nunca antes vista y lejos de las tradiciones de la más antigua democracia del mundo contemporáneo, sin la compañía del presidente Saliente y su esposa Melania, las calles desoladas pero llenas de puestos de control y militarizadas, con los dos principales símbolos de la democracia como la Casa Blanca y el Capitolio, lejos del alcance de sus residentes, quienes como cada cuatro años dan la bienvenida desde las calles a los nuevos inquilinos de la Casa Blanca.